¿Innovación o estancamiento? Esa es la cuestión. ¿Pero qué dices, Óscar? Pues eso, que si el ciclismo debe evolucionar o se debe estancar. Y todo esto lo digo por las últimas prohibiciones de la UCI. Así que os voy a hacer y te voy a hacer unas preguntitas. Me parece muy interesante, así que ya sabemos de lo que vamos a hablar en nuestra historia principal. Y después tendremos todo lo de siempre. Esta vez, pie de foto, encuesta, pasión ciclista, sus bicicletas y muchísimo más. Así que si les parece, arrancamos, Óscar. Venga, meto el globo hoy y arrancamos. Como todo en la vida, evoluciona y trata de ser más eficiente. Y en el ciclismo no va a ser diferente. Yo conozco el ciclismo desde hace escasos años si lo comparamos con la historia. Pero sí que creo que son los años donde más se ha evolucionado o cambiado. Aunque, de lo que estoy seguro es de que siempre se ha buscado sacar el máximo rendimiento a ciclista e ir más rápido. La bicicleta y los componentes han mejorado para mejor comodidad, mejor funcionamiento, más rendimiento, más seguridad en la construcción de todos los materiales. En estos últimos años que estamos viviendo una revolución tecnológica impresionante, cada día sale un ciclocomputador que tiene algo más espectacular y más integrado. Como por ejemplo, poder conectarse al grupo y saber en qué cambio vamos o la cantidad de marchas que hemos hecho durante nuestro trayecto. Sin olvidarnos del potenciómetro, la cadencia y el pulsómetro. Una de las últimas prohibiciones de la UCI son los dispositivos que miden la glucosa o el lactato, donde, con toda esta información, podemos saber al instante cuánto podemos apretar o si debemos comer más o menos, es decir, nos evitará las famosas pájaras. Con estos dispositivos, el ciclista no solo consigue exprimirse más en velocidad o en resistencia en carrera, que también ayuda a conocerse más en los entrenamientos y ser mejor ciclista. ¿Vosotros y tú, Sebas, los prohibiríais o dejaríais uso para sacar el máximo rendimiento del ciclista? En mi caso, lo dejaría con matices. Por ejemplo, si esto es un dispositivo o un aparato que vos podés ir viendo los datos en el ciclocomputador, me parece perfecto. Pero si ya entran en juego un tercero, que podría ser director deportivo, podría ser preparador o nutricionista, que va en el coche pudiendo ver estos datos y diciéndote en cada momento qué es lo que tenés que hacer, en ese caso sí que lo prohibiría. Pero si no, tranquilamente lo dejaría y que lo utilicen. Me ha gustado tu respuesta, Sebas. A ver lo que dicen nuestros youtubers videntes. Otra prohibición sonada ha sido la del manillar de Bansheep, en su afán de ser más y más aerodinámico y más rápido. Diseñaron un manillar. Para mí ha sido una idea brillante el rediseñar un manillar de toda la vida y reconvertirlo en este manillar. Lo utilizó en el Tour de Bélgica y fue expulsado de carrera. En realidad, la norma en este aspecto es clara y se utilizó a ese mismo corredor como ejemplo en la normativa UCI. ¿Vosotros lo prohibiríais? ¿O por el contrario pensáis que es una innovación que beneficia al ciclismo? Yo 100% lo dejaría. Al final, creo que la prohibición de poder ir acoplado en el manillar o agarrado de las manetas utilizando los codos está mal. Los ciclistas son profesionales, saben lo que pueden hacer y lo que no. En este caso, el manillar no es algo peligroso porque no tiene unas puntas como si fuesen los acrópoles de contrarreloj o los spinners, que en su momento fueron los spinaches, que fueron prohibidos. En este caso, creo que es un manillar que cumple con todas las reglas. Desde mi punto de vista, muy incómodo para utilizar porque aquellos que vieron la carrera habrían visto cuando el corredor se para en los pedales. Es bastante difícil ya que tiene poca distancia y le pueden pegar las rodillas, pero bueno, creo que al final la selección del corredor sabe si está capacitado para poder usar ese tipo de manillar o no. Me ha gustado como lo has desarrollado, Sebas. ¿Y todo hasta qué viene? Bueno, pues porque últimamente estoy corriendo y utilizo potenciómetro y es una herramienta que me ayuda a exprimirme al 100%. En realidad, los últimos dos resultados han sido gracias a él porque me ha evitado dos desfallecimientos gordos y ha interferido directamente en el resultado de la carrera. Así que, aunque no esté prohibido, ¿prohibiríais el potenciómetro? 100% que no. Al final es un avance que ha llegado como han sido otros. En su momento lo fue el pulsómetro, luego la cadencia y otras cosas más. Entonces, bueno, como decís vos bien, es una herramienta que es muy útil y que bueno, hay corredores que deciden en carrera seguirlo al 100%, no pasarse de ahí y otros que no. Yo no creo que el potenciómetro exactamente sea lo que esté matando el espectáculo, sino más bien es desde las tácticas que se plantean los equipos hasta incluso los intereses de cada equipo. Yo creo que eso influye mucho más que el mismo potenciómetro. Bueno, pero estamos viendo menos pájaras, ya no se ven las pájaras de antaño, pero me gusta tu respuesta, Sebas. Y ya, para ir acabando con las preguntitas, ¿y qué hacemos con el pinganillo? No lo quedamos, al final es otra de las cosas que están. No solamente el pinganillo sirve para saber a cuánta distancia está la fuga o a cuánto falta para meta. El pinganillo sirve también muchas veces para seguridad. Yo lo he vivido realmente en carne propia, que bueno, a veces te dan una información que puede llegar a ayudarte. Un ejemplo, en una bajada en California, habían tirado sal porque había nieve y si no nos hubiesen avisado, hubiésemos entrado ahí como locos y seguramente no hubiesen alcanzado las ambulancias para todo. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, lo que mata el espectáculo no es el pinganillo, sino son otros factores que son los que están influyendo en el espectáculo. Bueno, nos encontramos en el punto entre conservar la esencia del ciclismo o la evolución de este. Como siempre, tenéis la sección de comentarios donde nos podéis dejar todos vuestros pensamientos. Os leemos a todos. A todos. Y recientemente ha terminado el Giro de Italia Sub-23 y la victoria se la ha llevado Juan Ayuso, pero bastante aplastante, ¿no? Sí, ha sacado una diferencia de casi tres minutos al segundo clasificado. Pero el tema no es que solamente se haya llevado la clasificación general, sino que se llevó tres etapas. Primero en la montaña, primero en los sprints y también mejor joven, ya que tiene tan solo 18 años. Ya sabemos que Machín lo había firmado, le firmó por cinco años y estaban esperando agosto para pasarlo, pero luego de estos resultados ha dicho no, 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 no. De esperar nada, inmediatamente lo pasaron al equipo, digamos, profesional, al equipo World Tour y la próxima carrera ya será en este equipo, Oscar. Ah, pues que no hubiese apretado, ¿no? Y este siguiente breve es más que nada para felicitar a un conocido, un amigo y muy allegado al canal. En este caso se trata de Christian Benje y Noel Martín, que se consagraron como los nuevos campeones del mundo en el ciclismo adaptado, el ciclismo paralímpico en Tande. Una victoria que realmente fue muy peleada, fue una carrera muy dura y al final se pudieron hacer con esta victoria estos corredores. Y bueno, sobre todo el piloto es muy amigo de nuestro presentador, Oscar Pujado. Y muy fan del canal, así que desde aquí le mandamos la enhorabuena por su segundo campeonato del mundo y el primero con esta nueva pareja. Así que les deseamos todo lo mejor y muchos más triunfos y muchos más mayores. Y vamos con la encuesta de la semana, pero antes vamos a ver los resultados de la encuesta anterior. De la anterior, no, de la anterior, Oscar. Pero bueno, son cositas que a veces pasan. Hace dos semanas les habíamos preguntado de qué material eran sus bicicletas y ganó con un 55% la fibra de carbono. Luego un 40% de aluminio, un 4% de acero y un 1% que dijo otro Oscar. Y la de esta semana, como no podría ser de otra manera, va respecto a nuestra historia principal. ¿Debemos conservar la esencia del ciclismo o hacer que evolucione? A. Nos quedamos como estamos, B. Que evolucione, C. Otro y nos tenéis que dejar siempre un comentario con vuestra opinión. Os dejaremos un enlace en la descripción de este vídeo que os lanzará directamente a la aplicación de GCN para que la contestéis muy fácil. Y sin falta la veremos aquí la semana que viene. Y ahora sí, llegamos a nuestra sección de El Pie de Foto, que ya saben que el ganador se lleva la caramañola de Elite, súper ligera y, como dice Oscar, para mantenernos siempre hidratados. La semana pasada, no. La anterior les dejamos la siguiente foto. ¿Y quién fue el ganador, Oscar? Pues el ganador, el que se va a poder hidratar muy bien este verano, va a ser Adriá Baró-Biosca. Y nos dice, pues entre pecho y espalda, he ganado el giro. He ganado el giro. Ni tan mal. Me ha gustado ese juego de palabras. Adriá, enhorabuena. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para dejarnos tu dirección. Y lanzarte el bidón lo antes posible. Sí, y para esta semana tenemos la siguiente foto. ¿Y cuál sería tu pie de foto, Oscar? Pues mi pie de foto sería... a la guerra hay que ir preparado. No sé, por decir algo. Más vale prevenir que curar. O sea, dos bolsas... Ya veremos. Al mal tiempo... Buena cara. Al mal tiempo, muchas barritas. Pero bueno, ya saben, todos ustedes pueden participar siempre con el hashtag pie de foto. Así lo identificamos mucho más fácil. Y sigan mandando sus mensajes que realmente son muchos. Y cada uno es mejor que el otro. Realmente hay un nivel altísimo. Así que la semana que viene veremos quién es el ganador de este pie de foto. Y ahora sí llegamos a nuestra sección de pasión ciclista. Como ya saben, cada semana suben fotos a la app y pueden ser uno de los tres ganadores que se llevan distintos premios. Los premios de esta semana son... El primero, una sudadera, un pulo, un buzo, pero con capucha. También tiene un pie para poder apoyar la bicicleta para sacar la foto. Y una camiseta negra con el logo de GCN. El segundo puesto, en este caso, se va a llevar lo mismo. Una sudadera, un pulo, un buzo, de color negro. Y el tercer puesto se llevará un guardabarro para el asiento. Pues vamos a ver quién se lleva el tercer premio de esta semana. Que en el título nos ha dejado. Cansado, mejor me voy en tren. Y el autor es Pap Kial. Y nos dice en la descripción. Un ride precioso, duro, 92 kilómetros por las montañas de Costa Rica. Vale la pena. 92 kilómetros con la mountain bike, que es que tiene que ser duro, duro. Y en Costa Rica, Oscar. No sé si has estado por ahí, pero... No he estado. No he tenido la gracia. Bueno, ahí la montaña. Ya la carretera es dura. No me imagino lo que tiene que ser andar en bicicleta de montaña por ahí. Y le acabamos de dar un premio a alguien que va con tapitas. No sé si has ampliado la foto. Bueno, pero lleva mountain bike, ¿no? Ah, vale, mountain bike, vale. Pero, claro, muy buena foto. La montaña de montaña es otra cosa. Vamos con el segundo. Dice, ¿y vosotros cómo laváis la bici? La envía Enric Ampos Mayl. Y dice, cuando uno no tiene un patio o una terraza para lavar la bici, se tiene que apañar como sea. Yo la meto en la ducha directamente. A quien no le ha pasado, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. ¿A quién no le ha pasado? Realmente esto es una opción que está bien. Si no utilizamos desengrasantes ni nada de eso, tampoco es que se vaya a ensuciar el baño más de lo que se puede ensuciar cuando nos bañamos nosotros, ¿no, Oscar? Bueno, como bien dices, a ver, la grasa en el plato este de ducha blanco, pues hay que tener un poquito de cuidado. Pero bueno, si se hace una limpieza cada poco tiempo, pues al final no se acumula mucho la suciedad y puede que no manchemos el suelo. Espero que no la seque con la toalla blanca. O con el secador de pelo y luego la toalla blanca. Y vamos con el ganador de esta semana que el título nos dice Gran Fondo Leavenworth. Y el autor es Andrews.252. Y nos dice, sin quejas sobre mi último fondo antes de mudarme con mi amigo que me inició en el ciclismo. 80 millas, 34 de grava y 7500 pies de escalada en el corazón del Pacific Northwest. Así que hasta allí se va nuestro primer premio. Y bueno, que no sé cuántos son 7500 pies. Porque yo me voy... Yo ahora no me acuerdo bien. Voy en metros. Tendría que sacar el conversor. Antes cuando vivía en Estados Unidos me acordaba, pero ahora... Pero suena mucho, ¿no? 7500 suena mucho. No, no es tanto, me parece. Ah, vale, vale. Me parece que no es tanto. A ver, me parece que no. Pero bueno, ahora luego cuando cortemos te aviso. Pero bueno, la foto realmente muy bonita. Lástima que dice que se ha mudado. Así que no sé si este es el lugar nuevo. Es el lugar nuevo, el viejo. Pero bueno, se ve verde, camino de grava, rueda ancha. Y parece que está disfrutando a pesar de que está un poco fresco. Porque va todo de largo, Oscar. Sí, va bien abrigadito. Pero la verdad que da envidia esos caminos que son perfectos para la bici de gravel. Muy lentos para la bici de montaña. Y con la bici de gravel, pues ese puntito de velocidad y que mola tanto. O no, tú que lo has probado. Nosotros somos más de gravel extremo. Sí, un poquito técnicos ya de darle un puntito de peligrosidad. Luego nos pasa lo que nos pasa. Eso sí. Bueno, a todos los demás, ya saben, sigan subiendo sus fotos a Pasión Ciclista. Es muy fácil, se descargan la app que es gratis. Luego hacen una foto inspiradora, la suben a Pasión Ciclista y cada semana eligen tres ganadores. Y ustedes pueden ser uno de ellos. Suerte a todos. Y llegamos a la sección donde los amantes de las tapitas, cuando estáis, Sebas, nadie quiere aparecer a la bonita y espectacular. No seas tan mal, Oscar, no seas tan mal. Venga, empezamos por los resultados. No, hombre. Dale, empezamos. Vamos con los resultados de la semana pasada donde, bueno, teníamos la primera bicicleta que era la antigua, que le habíamos dado un espectacular y en este caso la gente no coincidió con nosotros. Un bonita por un 66%. Luego la Megamo que le di un bonita y en este caso por los pelos la gente coincidió conmigo. Y bueno, contigo también, pero sobre todo conmigo, con un 52%. Y luego teníamos la Canyon que le dimos... El Canon del... El Canon del... El Canon del... El Canon del... Sí, perdón. Que le dimos un bonita y fue por un 76% bonita. Así que, bueno, estuvimos bastante bien, Oscar, con los resultados. Perfecto. Pues vamos a empezar con las de esta semana y es la primera Una Mérida Reacto. Y el autor es Sigero... Sigeroj. Sigeroj. O algo así. Y nada, en descripción solo nos pone hashtag Mérida Reacto y Aero. Los tres hashtags. Nos dice que se viene montada en Shimano Ultegra. Es del 2018. Manillar y ruedas. Vision. Y nada, neumáticos Continental, pedales Look y nada, las ruedas de 55 de perfil. Y nada, una bicicleta que viene muy bien montada, muy bonita, con los grises, negros, mates, ¿no? Combinado con los platos rotor, me gusta mucho. Luego potencia cortita, manillar aero. Una bicicleta muy bonita, ¿no? De disco. Sí, la verdad que no parece que fuese el 2018, parece bastante más nueva. Se ve que el dueño la conserva bastante bien, ¿eh? Y si pasamos a los estándares del Bonita o Espectacular, vemos que falla en la biela, falla un poquito en el desarrollo, falla en las ruedas, podría, sí, falla en las ruedas, las válvulas no las tiene alineadas. Y, bueno, estéticamente la bicicleta está perfecta, pero tantos fallos no los puedo consentir. O sea, soy benévolo, pero le tengo que dar, le tengo que dar un monito, yo lo siento. Exacto. No, está bien. Creo que la bicicleta puede dar mucho más de sí, pero bueno, las reglas son las reglas, Oscar. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente bicicleta. En este caso, una bicicleta de montaña, una Cheyenne XT Advance y la envía Adriancito BH444, que no es BH, es Cheyenne. Y, bueno, nos dice que, bueno, no hay mucha información, solamente que es del 2021. Sí, yo creo que está sacada de la caja ahora mismo, o sea, el 2021 recién sacada de la caja, tenía que haber puesto. Sí, sí, sí. No sé si al día de hoy la habrá pisado, pero el día que sacó la foto parece que no está ni pisada la bicicleta. Vemos que está impecable, impoluta, muy limpia la bicicleta, con la verdad que poco cablerío, ¿no? Eso está bien. Luego pedales con plataforma, o sea, tiene el sistema SPD, pero con plataforma que le da un poco más de agarre, ¿no? Muchas veces lo usan también para el enduro. En cuanto a las bases de concurso, bueno, las válvulas no están anilladas, tienen tapita, pero al final es una bici de mountain bike, no puedo decir nada ahí, el desarrollo no es el correcto, la biela tampoco está correcta, no sé, se suman varias cosas. Bueno, pues es tu bici. Sí, nada, se va a quedar en un dedito, lamentablemente, tenemos que ser un poco también estrictos y nada, ya sabe, la bicicleta cuando la ruede un poco, que estén ya las cubiertas un poquito marcadas, la pone bien en posición y nos manda otra foto y a ver si le damos un espectacular. Claro, perfecto. Y pasamos a la última bicicleta, a ver si tienen más suerte. Nos dice Suburban Cargo y el autor es Chata... Chata Garca. Y nos dice en la descripción, con la de trabajar, y se ríe y con los ojos tapaditos en la descripción. Y nada, nos dice que es del 2021 y poco más, modelo Cargo de la marca Suburban. Y no nos dice nada más, así, bueno, tal y como está puesta la bicicleta, solo podemos deducir que el neumático de adelante es un Kenda, porque el grupo pues no lo vemos. Me hace gracia... Lleva pedales Shimano con cara. Me hace gracia la potencia para atrás, ver la potencia para atrás, ¿eh? Pues se me hace curioso. Sí, sí, potencia para atrás y bueno, luego poco más, llevo un porta caramañola, mira ahí en el costado. La verdad que la bici debe cumplir su trabajo seguramente. Sí, tiene que ser entretenido, ¿no? Llevar eso, conducirlo. Uf, seguro. Debe ser como un autobús, una limusina, porque es tan largo... Para girar haciendo maniobras, ¿no? Para girar, para dar las curvas. Sí, sí, sí. Lo más complicado debe ser parar, ¿no? Porque cuando paras con todo ese peso, donde te bajas un poquito, no vuelve más, ¿eh? O un puerto, un repechito. Claro. Nada, eso ya. Bueno, en cuanto a la base al concurso, ¿qué le vamos a dar? Bueno, a ver, la bici es para darle un espectacular porque nos ha hecho mucha gracia, pero claro, al final podría haber cumplido los estándares solo con ponerse en el otro lado, porque si la bici pesa mucho para darle la vuelta, se pone en el otro lado para hacerle la foto, coloca bien el desarrollo, coloca bien las valvulitas, coloca bien las bielas y podría haber optado al espectacular fácil, pero no estamos benévolos esta semana. Así que le toca... Claro, además quedaríamos mal con el resto de la gente, ¿no? Así le damos un espectacular solamente porque la bici nos ha gustado mucho. Así que nada, a los demás, ya saben, sigan participando, suban sus fotos y la semana que viene veremos los resultados de esta semana y las fotos nuevas. Y como siempre, antes de despedir nuestro programa, leemos unos cuantos de vuestros comentarios que nos dejáis en nuestros vídeos de la semana, como el de José Ovidio Rogel Sifontes. Tener cuidado con las pendientes con esa relación de velocidades. Lo que va a ceder son tus rótulas. Ejecutar los cambios de forma fina es un arte ya olvidado. Es verdad, no era tan fácil. Sin ese clic clic que tenemos hoy en día o que luego llegó más adelante, era un poco más complicado. Pero bueno, al final todo el mundo se adaptaba. Sí, bueno, la historia principal, hemos hablado de la innovación y bueno, ahora ya no tenemos casi ni que pensar en qué plato elegir, ¿no? Con Shimano, por ejemplo, lo puedes dejar que ello actúe según tu cadencia y según el piñón que vayas seleccionando. Así que se va a convertir en solo pedalear. Esas el piñón y cambia. Eso es. Luego, Salvai Estela, Serena Vadim. La posición de ataque de la Vitus es de locos. Parece mentira lo duros que eran los ciclistas antiguos. Un abrazo. Sí, la verdad que sí. Realmente eran verdaderos gladiadores. Corrían por carreteras que no son las mismas que están ahora, no utilizan los mismos frenos que se utilizan ahora, ni los mismos asientos, ni las mismas badanas y muchísimas otras cosas más, Oscar. No, y encima los recorridos eran más largos en kilómetros a velocidades más bajas que ahora y le echaban muchísimas horas encima de la bicicleta. O sea que imagínate. Y con menos barritas, Oscar. Vamos con otro que dice Gerardo Reyes, dice Interesante resultado. La ergonomía ha sido una de las mayores aportaciones a la bicicleta actualmente. Imagínate. Sí, imagínate. Y ahora nos quejamos un poco porque tenemos la cala un milímetro aquí, un milímetro allá, el sillín un poquito más alto, más bajo, porque los hay que somos un poquito más exquisitos con lo de la posición. Otros no notáis nada. Tú, por ejemplo, no notas nada, pero... Bueno, un poco menos. Bueno, la verdad que no he sido nunca demasiado quisquilloso con eso, pero sí, la verdad que hoy en día todo eso se ha mejorado muchísimo y va todo mucho más al detalle. Oscar Sopeña dice... Oscar, valga la redundancia, dice... ¿Has dicho aluminio? Dice, más hubiesen querido en los 80 tenerlo. O me equivoco. Un saludo. Bueno, pues en este caso sí que te equivocas porque este cuadro es de aluminio, es de los primeros que salieron. La patente creo que fue en el... 181. 181. 1879. Y bueno, fue uno de los primeros cuadros de aluminio y 30% más ligero que sus rivales de acero. Sí, realmente fue una gran innovación en cuanto a peso, rigidez y bueno, sobre todo se notaba mucho eso, ¿no? Que las bicicletas o otros materiales que fueron cambiando eran mucho más ligeros que los que ya había actualmente. Sí, en realidad la ligereza se nota porque... Y tenemos varios comentarios que se sorprenden de la poca diferencia que hay entre una bici y otra. Poca, entre comillas. Y la verdad que sí, que es una bicicleta muy ligera, pero ya porque tenía bastante tecnología en ella. Pasamos al siguiente que es de nuestro vídeo de los 10 errores y es de Robert Barsby-Ass. Un error común que cometemos es andar con los brazos muy tiesos, produce cansancio en los hombros y en caminos irregulares sufren las muñecas, hombros y cuellos. Saludos. Sí, sobre todo esto se nota en los ciclistas menos experimentados que quizás recién empiezan o en aquellos que no van tan seguros arriba de la bicicleta, ya sea por un tema de inseguridad o porque han sufrido alguna caída bastante dura y siempre están con esa tensión constante y sin duda hace que luego tengamos más dolores y, por supuesto, de gastar muchísima más energía. Sí, eso se hace bastante duro y aparte el manejo de la bicicleta es mucho peor. Es mejor ir un poquito más relajados y que la bicicleta, pues, llevarla por donde nosotros queremos, no por donde la bicicleta quiere. El siguiente comentario. Dani Torres. Por cierto, GCN Español ha pensado en hacer retos como en GCN Inglés, tipo salir de sol a sol o hacer X distancia, cosas así. Sí, a ver, como pensar lo hemos pensado, pero... Y ganas tenemos. Ganas tenemos, sí, por supuesto, ganas tenemos. Nosotros nos apuntamos a un bombardeo, si hace falta, ese no es el problema. Pero, normalmente, como pueden ver, en nuestro canal salen muchísimos vídeos, tenemos dos canales y, a veces, eso lleva a que, realmente, no podamos dedicarle mucho tiempo a cosas que son demasiado largas. Pero, bueno, seguramente, en un futuro no muy lejano, estaremos intentando cosas, ¿no, Oscar? Eso espero. A mí, cuando tú me digas salta, yo me tiro para allá. Bueno, vamos con el siguiente. Luis Ángel, prefiero las salidas cortas de 70 kilómetros y con pendientes pronunciadas acá en Colombia. Eso es lo que abunda. Saludos, GCN. Sí, este es de nuestro programa anterior, donde hablábamos de las salidas cortas y las salidas largas. Y, bueno, 70 kilómetros con muchas ascensiones se pueden convertir en 5 o 6 horas de ruta. Y eso, para mí, es una salida larga, Sebas. Sí, más en Colombia. En Colombia, 70 kilómetros es lo que te digo. Si no te vas a subir el puerto de Letras, que son 70 y pico, y ya está. Tienes 70 y pico kilómetros de subiendo. Así que, 70 se puede hacer muy largo en Colombia, Oscar. Y pasamos al último comentario de esta semana, que es de Escanchi. Y nos dice, de largas distancias, hace dos semanas hice en un día 318 kilómetros. Vitoria, Donosti, Lequeito, Bilbao, Vitoria. Y de hoy, en dos semanas, 400 kilómetros. De Vitoria a Madrid. Bueno, esto no es larga distancia, esto es ultra larga distancia. Sí, sí, realmente, estos son animaladas. Mira, anduvo por una zona que conocés bastante bien. Vos ahí, ¿no, Oscar, en el País Vasco? Sí, estuve viviendo por allí, bueno, unos añitos de amateur y corriendo por aquella zona. Así que me traigo unos recuerdos. Buena zona. También para pedalear, para comer y buena afición. Bueno, dicen que es la mejor del mundo. Eso dicen, sí. Y no solamente la ruta era larga, sino que durísima, porque por ahí plano hay poco. Sí, sí, mucho repecho. Pues nada, Sebas, hemos llegado al final de este programa. Sí, hemos llegado al final de nuestro programa 151, aunque parezca mentira, ¿eh? Realmente es un número bastante grande. Como cada martes estamos aquí y como cada martes les damos las gracias por estar del otro lado viendo este programa. Nada, os mandamos un abrazo grande a todos vosotros y nos vemos la semana que viene. Vale, chao, chao. Chao. Salud de pedales.